Salto número 2 de Pablo Hola, segundo intento Segundo salto Segundo salto Vamos mi amigo Vamos Vamos, listo Cuidado ahí la manito Ahí Listo Pies por abajo Ahí Viste el frente, cadera bien afuera Cadera bien afuera Siempre hacia adelante Vamos Pablo, a la cuenta de Cresce Uno Dos Tres ¡Woo! 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 ¡Hola! ¡Woo! 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 ¡Fantástico! Genial ¡Woo! ¡Adiós! ¡Woo! 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 No puedo abrir mi brazo ¡Woo! ¡Aquí! ¡Y qué pico! ¡Y no me quiero! Ay Ay, me estoy enrollando Oh No Ay Espérese, espérese, espérese Ay 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 Buenísimo Genial 100% recomendable Adiós Gracias.